Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a nuestro segmento de la comunidad, damos la bienvenida a la psicóloga Angélica Galarza. Ella es especialista en orientación vocacional, familiar, desarrollo humano y entorno laboral. Psicóloga, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sí, tenemos muchos temas por los cuales vamos a conversar el día de hoy. Hoy justamente estamos previos al Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y justamente eso, psicóloga, justamente eso, ¿no? Traer una vida al mundo siempre es para muchas personas realmente una de las experiencias más hermosas. Pero cuando hablamos de que es un adolescente o una pareja de adolescentes que van a ser padres, realmente cambia totalmente todo, ¿no? Prácticamente no solamente a la pareja o a la adolescente, sino también a toda la familia. Cuéntanos su experiencia, precisamente, pues, para esta problemática social. Sí, como bien lo menciona, esta es una problemática social de atención, no solamente psicológica, sino también desde la parte social, se podría decir. Las jóvenes realmente no están preparadas para poder atender un embarazo en una edad promedio de 10 a 19 años. No solamente por los riesgos físicos que puede traer esto, sino también los riesgos psicosociales, ¿sí? Desde la parte psicológica y desde la parte social. Desde la parte individual, tener un embarazo a una edad temprana, muy precoz, y con relaciones de pronto sexuales, por experimentación, no quiere decir que tengan una madurez sexual. Entonces, es un problema. Hay poca participación también por parte de las entidades, que sean educativas o gubernamentales, hablar sobre temas de planificación, temas de prevención, asegurar, se podría decir, un programa, o implementar programas de prevención para el cuidado integral de la salud sexual, porque no solamente es el tema de embarazos, sino también el cuidado de la salud sexual. Que estos jóvenes, por experimentar su primera relación sexual, pues, muchas veces terminan en embarazos no deseados, ¿no? Psicóloga. Y este es uno de los... Adelante. La interrumpo, porque usted habló de un tema muy importante, la palabra clave, prevención. No, siempre nos dicen de que uno no tiene que fumar para evitar, obviamente, enfermedades pulmonares y así una serie de situaciones. Pero, en este caso, aquí juega un papel muy importante la familia, porque es cuando los padres más bien tienen que trabajar en sus hijos, en darles el... tratar temas justamente de sexualidad, incluso a nivel escolar también, en los colegios. ¿Esto se está haciendo aquí en el Ecuador? Bueno, realmente, a partir, bueno, desde esos últimos años se puede decir que las tasas por embarazos precoces en adolescentes han bajado. Se realizan programas de prevención, sí, pero son muy escasos y muy mínimos. Yo pienso que la participación ciudadana de cómo ayudar a nuestras adolescentes, porque ya cuando tenemos el problema en sí, ya existe el embarazo o la joven adolescente quedó embarazada, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Así es. Porque ya tenemos el problema, ¿no? Entonces, ya sabemos que quedó embarazada, que puede ser a través de cualquier situación, un abuso, una violación o simplemente por desconocimiento y experimentación temprana. Pero, ¿qué tenemos que hacer con ello? Atender a esta joven que requiere de un acompañamiento. Requiere de un acompañamiento maternal, requiere de un acompañamiento para el cuidado prenatal, porque hablamos de que no hay madurez emocional y tampoco hay una madurez física, por así decirlo. Entonces, esto se genera, pues, obviamente, un problema bastante grande para la sociedad también, ¿no? Entonces, hay que balancear estos temas y pienso yo que ponerle un poco más de atención, ¿no? Porque tal vez desde el punto de vista psicológico de nosotros, o como atención o como medidas de prevención, tal vez podemos plantearlas, pero no todos, se puede decir, tienen el alcance del conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones, cómo llevarlo en el ejercicio diario, qué hacer o cómo ayudar a un adolescente cuando ya está en un embarazo o está atravesando por un embarazo no deseado, ¿no? Porque muchas veces es lo deseado, es buscar caminos alternativos, como el aborto, dar la adopción, entonces se genera otro tipo de inconvenientes u otro tipo de problema. Entonces, para ello, yo pienso que el trabajo es en comunidad. Desde la parte del gobierno, atender estos temas que son de atención social y que requieren de una atención primaria, porque esto también forma parte de los procesos educativos, de los procesos de formación. Sí, con lo veías que cuando se decide, en este caso, tanto la adolescente, incluso porque la familia, los padres también juegan un papel muy importante, deciden continuar, que en este caso con el embarazo, vienen una serie de problemas para la joven, si hablamos un caso, 14, 15 años, lastimosamente tendrá que dejar de estudiar o retrasar sus estudios. Entonces, esto va a conllevar a la estudiante, obviamente, una serie de situaciones a nivel estudiantil y principalmente qué va a pasar con ella cuando ya le toque, pues, trabajar y con quién dejar al niño o a la niña. Esta es una problemática, consecuencia o producto del embarazo en adolescentes. Si bien es cierto, las adolescentes cuando ya están en este problema, no saben a quién recurrir. Generalmente, bueno, papá, mamá, y el primer factor que reciben es el rechazo. No hay un apoyo desde la parte familiar, muchas veces, en algunos casos. En otros casos, se limitan a decir, bueno, es tu problema, tú ves cómo sales adelante, lo tenías todo, y entonces ahora verás cómo estudias, verás cómo progresas, y es un grave error, lamentablemente, porque la familia debería de contribuir más bien para el desarrollo de este adolescente, apoyarla en el cuidado del recién nacido y fomentarle un estilo de vida un poco más saludable y evitar estos problemas que a la larga, súmele a esto que de pronto el embarazo trae sus propias complicaciones. El embarazo, una vez después del parto, pues, también trae otras complicaciones, como pueden ser las depresiones con partos. Y si nosotros no atendemos, en primera instancia, este apoyo, se puede decir, hacia el adolescente, podríamos generar, inclusive, una consecuencia mucho más grave. Hay casos, pues, que como no existe una madurez física ni emocional, en los momentos de labor de parto, las madres, pues, tienden a sufrir algún tipo de riesgo en su salud, inclusive, a veces, hasta la muerte, la muerte de los recién nacidos, en un estado, pues, de que no se soporta. Entonces, ¿cómo no ayudar si ya tenemos el problema? Es lo que nosotros hablamos desde sociedad. ¿Cómo no poder decir, bueno, te voy a extender la mano, pese a que se cometió un error o algo que no estaba planificado? Psicóloga, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo con la psicóloga clínica Angélica Galarza, especialista en orientación vocacional, familiar y también desarrollo humano y entorno laboral.